Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse el día con las principales publicaciones internacionales. Soy el Dr. Gómez Dobla, del Cardiológico Hospital Virgen de la Victoria. Me invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, secardiología.es, y suscribiros a la playlist en iTunes SoundCloud. En esta ocasión tenemos el placer de hablar con el Dr. Héctor Bueno, del Centro de Investigación del Hospital del 12 de octubre y del CENIC, y él nos va a presentar un estudio muy importante con un número de pacientes. ¿Por qué surge el síndrome coronario agudo? ¿Por qué se plantea esta investigación, Héctor? Bueno, Epicor era un registro internacional que ya diseñamos hace casi 10 años para investigar los patrones de uso del tratamiento antitrombótico, sobre todo la doble antigráfico. Sin embargo, conforme hemos ido trabajando en este estudio, que inicialmente era internacional, europeo y sudamericano, posteriormente se hizo un estudio paralelo en Asia, fusionamos las bases de datos y empezamos a trabajar en otras áreas que tenían que ver con la variabilidad regional, y nos empezó a interesar los aspectos que predecían, no tanto el uso de patrones de tratamiento antitrombótico, sino de, en general, manejo de estos pacientes en el hospital y las consecuencias extrahospitalarias. Hicimos un modelo multivariado, un score de predictor específico, en el que ya vimos que la estrategia invasiva en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST era un predictor independiente. Y luego lo que hicimos aquí era ver en qué medida la variabilidad, esta alta que había entre países o entre regiones, influía en el pronóstico. Y lo que hicimos fue analizar a nivel de sistema, no a nivel de paciente, en qué medida la tasa de coronariografías que se hacían durante la hospitalización en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se correspondía con la mortalidad a dos años. Y lo analizamos a nivel de los hospitales, lo dividimos por deciles de más a menos coronacateterismos hechos, revascularización en concreto, a nivel de países y a nivel de regiones. Y lo que vimos es una correlación inversa entre tasa de revascularización en la fase aguda y mortalidad a dos años en todos los niveles. Entonces, lo cual indicaba que claramente hay una correlación que podría tener que ver con sesgo de selección o no. Hicimos un ajuste multivariado y seguía siendo un predictor independiente muy importante. Un estudio multicéntrico muy importante, ¿qué porcentaje de hospitales en el paciente? Bueno, juntamos los estudios de Epicor, Europa y América y Asia, en total eran 23.000 pacientes y seleccionamos los 12.000 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esto pertenecían a 28 países distintos y a 750 hospitales, con lo cual teníamos una muestra suficiente como para hacer análisis a nivel de país, a nivel de hospitales y a nivel incluso de regiones. Dividimos Europa en cuatro regiones. Latinoamérica, India y China eran ya por el volumen que tenía separados y otras dos regiones de Asia. Y todas demostraron en efecto diferencias en estos patrones y en la mortalidad. Sí, entonces la conclusión que tú sacarías de este importante estudio, ¿cuál sería? Es decir, que tendríamos que, por un lado obviamente evitar la variabilidad, supongo que es un objetivo claramente este tipo de estudios y el segundo es que probablemente las tasas de recuperación deben ser claramente mejores en esta población. Yo creo que hay que ser muy prudentes en el sentido de que ya tenemos los ensayos clínicos que han demostrado o no han demostrado suficientemente una reducción de la mortalidad con la estrategia invasiva precoz. Por tanto, yo creo que hay que ser prudentes y no decir que la revascularización precoz, sin más, reduce tanto la mortalidad. Nosotros en ese sentido creemos que la tasa de revascularización probablemente es un indicador de la calidad global del sistema. Porque esto lo que no puede suplir es los resultados de los ensayos clínicos que sí que valen a nivel individual. Nosotros creemos que es un surrogate de la calidad global que incluye otro tipo de atención, los tiempos en la atención, los tratamientos, prevención secundaria, atención post hospitalaria, etc. Por tanto, lo que creemos es que vale como indicador de la calidad a nivel del sistema, que puede ser de hospital, de país o de región. Es más como un marcador, digamos, ¿no? Exactamente, un indicador de calidad, sí. Y, de hecho, ahora estamos trabajando en otros indicadores definidos de calidad con la misma base de edad. Pues muchísimas gracias. Esto me ha comenzado el doctor Héctor Bueno, Cardiología Operativa, el 12 de octubre del CENIC. Muchas gracias por tu reflexión y por este importante trabajo. Gracias a vosotros. Os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en Soundroll y en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, así como revisar los artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias. 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 Gracias.